... Familiares, amigos y muchos rostros conocidos de la ciudad... ...acudieron ayer tarde a la inauguración del pasaje Paco Lorenzo... ...una figura marbellí que dedicó su trabajo especialmente... ...en favor de los más jóvenes del municipio... ...desde su puesto de delegado local de juventud... ...fundador del batallón infantil... ...organizador de los campamentos de verano del Vigil de Guiñones... ...promotor del Club Atlético de Marbella... ...o del Club Ciclista Marbella, entre otros. La verdad es que son personas, Paco Lorenzo ha sido una persona entrañable... ...muy dedicada a los demás, que ha hecho mucho... ...y yo creo que estos reconocimientos, aparte de merecidos... ...salen del corazón, hemos visto aquí parte de su biografía... ...cómo sus hijos hablan de él... ...y como también los que lo han conocido, valoran los pasos que le ha dado... ...concejal más joven de este ayuntamiento, una persona muy volcada... ...trabajando mucho por la juventud... ...y se merece, se merece este reconocimiento que se le ha hecho... ...y que esta zona de Marbella, donde él ha vivido tanto... ...y ha hecho tanto por los demás, que también tenga su recuerdo, ¿no?... ...y su rincón. Un acto marcado por la emoción de sus familiares más directos... ...cuando se recordó la figura de Paco Lorenzo... ...su incansable dedicación y vinculación con la ciudad... ...en la que nació y murió. ...muy contenta, muy contenta, de verdad... ...pero muy contenta de verla... ...tengo que darle las gracias al ayuntamiento... ...que ha sido el que ellos han decidido ponerle ahí su nombre... ...y su calle y muy contenta, muy contenta. Orgullo, satisfacción y sobre todo la sensación del trabajo bien hecho, ¿no?... ...de que después de tantos años mi padre haberse dedicado... ...de forma desinteresada tanto a la juventud de Marbella... ...como tanto a temas religiosos, como temas deportivos, culturales... ...pues que le reconozcan esa labor de forma desinteresada... ...pues imagínate, ¿no?... ...tanto a mí como a la familia, pues encantados. El nuevo pasaje Paco Lorenzo está situado entre las calles Nueva y Valdés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!